Un gusto Un gusto, Fernando Sinsola aquí en la 4.890 rumbo al ascenso, ¿cómo está? Bien, ven acá, partiendo Pasando un buen momento Partiendo acá con la gente de los 8 de Momo acá Comiendo y degustando La mano de un gran asador también Dice, Juan, dice que el corderito ese está medio duro No te escuché Dice que el corderito está medio duro No, 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 la verdad que... Impecable El corderito era... Era... Para que te... ¿Cómo era el Texen? No, el Done El Corderito, Done Cordero, Done Andás llevando No, Juan, ¿qué andás llevando? Yo llegué antes que vos fue el primero que lo probé Por eso te digo No, buenísimo, buenísimo La verdad que está muy bueno Juan, una preguntita nomás ¿Estás esperando alguna oferta? ¿Estás tranquilo? ¿Estás mirando fútbol? ¿Cuál es tu situación? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mirando mucho fútbol Y bueno, tratando de ir Tratar de seguir innovando Buscando cosas para Para tener menos posibilidades de perder Está bien Y para hacer muchos goles Así que bueno Este... Por eso Es un descanso Entre comillas, ¿no? Claro, claro Este... Pero... Pero... Disfrutando Disfrutando la familia Está bien Compartiendo, ¿no? Compartiendo, viste En tiempo ese que cuando tú estás trabajando No lo puedes compartir con la familia Claro, por ejemplo El... El JR actual Se levanta a las 7 de la mañana Lleva las mesillas al colegio Está bueno Haciendo de padre Después, después, viste El tema de los clubes, viste Que... Que hacen... Que hacen gimnasia... ¿Cómo es? Ritme, ese de ritmo Ritme, patín Todo ese tipo de cosas Y bueno Y me... Me... Ando yo con... Con mi señora Por todos lados Está bien Y bueno Y después de cuando tengo oportunidad Fin de semana O entre semana, viste A la noche Mirando mucho fútbol Y... ¿Sos de ir a... A los partidos actualmente O lo ves por televisión? Mirá, fui a dos partidos nada más Fui a ver River y... Y... Y Wander Sí Y fui a ver el otro día Wander y Progreso Que afuera ahí me preguntaron A qué... A quién había ido a ver Y le dije que... Que no fui a ver ni a Wander Ni a Progreso Sino que fui a ver al Maxi Rodríguez Que me encanta ese jugador Y le trajiste suerte, ¿eh? Es un jugador diferente Sí Este... Y la verdad que... Que son de esos jugadores Que aparecen de... De tanto en tanto, ¿no? Vos sabés que la... La definición de... De uno de los goles De Maxi Rodríguez No sé si era por la camiseta De Wander O por el par que viera Me hizo acordar A los inicios de Francescoli La definición esa de Francescoli Cuando la colocaba abajo No sé si... Sí, sí... Sí, con la campeona Porque él es zurdo Lo hizo con derecha Claro Exacto Sí, sí... Sí, sí... La verdad que... Que buena percepción, sí La verdad que... Eso sí tenía... Tenía esa... Esa... Esa jugada que... Que por ahí enganchaba Y... Y no era tanto la fuerza Sino la colocación, ¿no? Exacto Exacto Que es... Hoy como se está definiendo A nivel mundial, ¿no? Es decir, no tanta fuerza Sino la colocación del balón Como hace entre otros Messi, ¿no? Que... Que no es que tire tan fuerte Sino bien colocado, ¿no? Sí, sí... No, no... Por eso te digo Este... Aparte... Aparte de lo buen jugador Que... Que es el pibe Este... Le está... Le está enseñando goles Que eso, viste... Que eso también Es un plus, ¿no? Sí, sin duda Juan, me imagino que... Que vos, que sos un histórico en River Porque lograste ascender con River Lo llevaste como entrenador A lo más alto en la historia de River Play Este momento que está pasando Justamente el equipo garcenero Me imagino que debe estar muy contento, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Sí, sí Y varios estos jugadores Me imagino que en la época Que vos estabas como entrenador Estaban en juveniles, ¿no? Algunos sí Algunos sí Y este... Pero... Pero bueno, lo he... Viste, pues yo creo que... Por el bien del fútbol Viste, que siempre River Se caracterizó por ese equipo De buen paladar, viste De darle oportunidad a juveniles Y bueno, todo eso... Todo eso es... Es una continuidad Que no solo de los entrenadores Sino de los dirigentes Y... Y bueno, el licha está acostumbrado a eso Y la verdad que... Me alegra muchísimo De que... De que esté... Este... Bueno, ahí arañando Los primeros puestos Y ojalá... Ojalá que se le dé al menos Una Copa Internacional Porque... Nosotros supimos... Este... Llegar a eso Y bueno, para la institución Para... Para... Para Almada Para los... Para los muchachos Eso... Eso, viste Son... Son pergaminos Que... Que quedan grabados En la institución Y por supuesto En el currículum De... De los entrenadores Y el... También para... Para los jugadores Que... Que es una carta de presentación Mañana para... Si querés aspirar a... A alguna liga más importante Claro, sin duda Juan... Eh... La verdad que... Te agradecemos muchísimo Que estés aquí en Rumbo al Ascenso El programa de segunda edición profesional Y la segunda Biamater Eh... Estuvimos hoy en... Un ratito justamente ahí en la sede Boston River Eh... Nos dijeron que ibas a... A estar... Empezamos justamente a la... A las 22 horas no nos pudimos quedar Pero bueno Te agradecemos por... Por estar aquí en vivo Y... Y te dejamos... Ahí este... En buenas manos Con... Con gente muy bien Realmente como la de Boston River Y... Y... Tenés al amigo Kiko por ahí, ¿no? Que llevó una frutillita Que están... Las vi por arriba espectaculares, ¿no? Sí, sí, venimos Estamos... Está... Justo estábamos ahí Conversando con Kiko Y este también Este... Este... Tenemos al menos Para... Para... Para que lo conoce Este... Es un orgullo Es un orgullo estar con él también Que es don Miguel No Miguelo Claro, mirá Eh... Que está también compartiendo Y... Y quedó loco de la vida Porque... Cantó... Cantaron los hechos de Momo Él... No está muy acostumbrado A... A ese tipo de acontecimientos, ¿viste? De esas comidas, ¿viste? Eh... De tipo, tipo, ¿viste? Tipo, tipo, como son acá Sí... Entre amigos Humilde, ¿viste? Nacé... Nacé de humilde Pero con mucho... Con mucho cariño Con mucho amor Esa, sí Y la verdad que está encantadísimo Y prometió de que... De que cuando vuelva de la Argentina Que va a ir a ver Un partido de Boston River Miguel Inumidiero Que dirigió... Yo no sé si vos te acordás A Parque del Plata En la C Y fue la campaña Que casi lo lleva A perder una final con Cerrito Casi lo lleva A la segunda división profesional Bueno, la B La primera La vieja primera B Allá por los años 80 Y que dirigió, por supuesto Al Clube Nacional de Fútbol, ¿no? Un técnico de primer nivel Aparte, gran persona, ¿no? Por favor, la verdad Un señor Sí, sí, la verdad Está invitado por Wander Otra de las cosas también Que no pase desapercibido La verdad que ¿Viste que Wander En direcciones inferiores Va primero, creo En la tabla Sí, en la tabla general Está trabajando muy bien Y bueno Y fíjate vos que ¿Cuál es el nivel El nivel de aspiración Que tiene el dirigente? Que, bueno Que él está invitado Y la verdad que Está en un hotel cinco estrellas Tiene charlas todos los días Recorre todas las instalaciones De Wander Así que, bueno Estamos muy contentos Digo Que lo hayan invitado Porque la verdad Que él es en eminencia En eso Notable Juan, te agradecemos mucho Gracias por estar aquí En Rumo al Ascenso de vuelta Y bueno Te esperamos En cualquier momento Que estés dirigiendo un equipo Bueno Les mando un abrazo Y que pasen muy bien Muy amable, gracias Chao, chao Rumo al Ascenso En Sport 890